La presa de Soraure Estamos a orillas del río Ulzama, concretamente encima de la presa de Soraure. Justo esta presa es el límite en donde se separa la zona ciprinícola, hacia abajo, de la zona ciprinícola mixta que va hacia arriba. Y este es el panorama que presenta hoy día 1 de abril por la tarde.